Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con un mazo de imperial muy agresivo bastante económico, bueno ya no tanto porque lleva algunas legendarias pero a un mazo que siempre se puede jugar mazo muy muy de guiar a la cara, mazo de acabar las partidas muy rápido y es el imperial agro, vale? pues como podéis ver la curva, bichitos, muy 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 baratitos, uno, dos y tres llamamos el Goblin, gran bicho coste 1 junto a Perseo, que básicamente es como un Goblin pero con la evolución si obtenemos uno más cero y por el de guardia hay cuatro más comas de aleada en la clase imperial afuera y el Pachín Velof va a pegar a la cama, luego tenemos cartas como Evelicia que hace daño simplemente al salir los caballeros sin juramento, simplemente son dos a uno uno por dos, justamente igual que el atajo de Latam, vale? yo digo Latam, Latam lo vamos a jugar casi siempre con el atajo pues si alguna partida se ataca, pues lo jugamos y no va a terminar de dar ese daño que nos falta, no? incluso el controlado en la mesa, es el Latam Caballero Noble por lo que cuando un combatiente aliado ataca invoca un caballero, si no hay alguno le da el caballero cada vez que un combatiente aliado con un coste original de 1 entre en juego, dicho combatiente tiene poder de asalto estos factos permanecen activos durante el resto de la partida y no son acumulables nos va a ayudar a terminar partidas si se llevan a turno 8 que normalmente perderíamos, pero con este Latam se pueden llegar a ganar que hay más cartas? pues Celia sobre todo con esta Celia Celia es miseria de angustia, tiene asalto, gana uno de ataque extra por cada bichito que cuando entra te sube todos los bichos a la mano pues por cada bichito que te sube gana un punto de ataque extra para pegar vamos, un Finisher increíble y luego otras cartas como la princesa Julieta que tiene asalto aprendí de kunoichi que tiene emboscada la agente secreta tiene también emboscada y puede sacarte esta muchachita la agente novata que con la evolución tiene asalto y hace daño vamos a ver mucho daño a la cara, cara, cara más emboscada cara, 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 cara intentaremos ganar la partida intentando presionar muchísimo al rival y siendo tan rápidos que no le de tiempo a reponerse y muera ese es el mazo vamos a echar una partida Balón Clerical contra Clerical tenemos que ser muy muy presionadoras mira el caballero sin juramento y latan es prácticamente lo mismo y Celia no la queremos realmente, la queremos de Finisher podemos quedarnos esto pero no, voy a quedarme simplemente esto y voy a intentar buscar un coste 1 para tener aún más presión somos segundos que es muy malo es un mazo que al ser muy muy agro casi feis se podría decir un mazo de pegar a la cara ser segundo es muy malo y ser primero a la vez muy muy bueno pero no vamos a rendir por ser segundos tampoco es que sea tan derrotista joder a jugar al Marca de Vero sin juramento luego a la Princesa Julieta y nada, pega, pega, pega a él tiene que ir lidiando con todo esto no nos vamos a traer a ver a menos que sea muy 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 favorable o muy muy necesario porque si no tradeamos vamos a perder la mesa y no vamos a ganar tanto daño no tradeamos por ejemplo, este turno que voy a jugar Julieta si que tradeo pero por una sencilla razón no quiero que con esa misión me mate Julieta por proteger un poco la mesa y si pues me pega este sigue pegando ahora jugamos con la agente secreta de ahí pues podemos llegar incluso a limpiar un poquito mientras seguimos presionando estamos en una jugada bastante buena y aquí jugamos con la agente secreta de ahí jugamos con la agente secreta de ahí y hacemos esta jugada que es bastante buena porque limpia y a la vez presiona está realmente está realmente utilizando los dos puntos de daño y tres de la evolución para pegar los de daño no está tan mal y este bichito va a venir muy bien con la celia de esta forma ahora podemos jugar podemos jugar celia e intentar rematar con esto estos son seis de daño pero a ver se va curando uno así que hay que tener un poquito de cuidado con eso vale pues me va a limpiar vale pues me va a limpiar ahora viene una pregunta realmente me gustan más dos bichos conseguirlos ¿por qué? porque en principio no los puede matar y va a combinar muy bien con celia voy a tener dos de la evolución a seguro eso es celia y esto así que simplemente lo que va a ganar da un punto de daño más o menos da igual podría haberla guardado y me la devuelvo pero no creo que la vaya a volver a bajar no obstante hay relevante ¿vale? quizá hubiera sido más interesante no atacar pero imaginaros que tiene el área de atrás que hace uno a todos y si no ataco podría perder ese punto de daño así que solo va a dar un punto de daño a celia no lo sé, no sé, tengo la duda quizá si me la hubiera guardado ataco, hago el mismo punto de daño y me la subo sería un punto más de daño a celia ahora que lo estoy pensando me la tendré a haber guardado bueno, vamos a atacar y os recuerdo que con esto hacemos al menos al menos que me robe la otra Julieta 6 de daño se tiene que curar 2 para no morir 2 ¿eh? con una curación no hace nada un bicho con guarda también me humilla nos pasa como son no, no está muerto bueno, también no ha terminado su turno claro, no está muerto se va a curar 1 se va a curar 2 no tenemos curaciones pues al menos que me robe Julieta gana no te robe Julieta gana igual no, no gana perdido por robarme Julieta bueno, al perdido no tengo que hacer una jugada defensiva o limpiar simplemente a esto lo tengo que jugar esto sería el 3 3 que pega y le dejo a 1 y no lo mato esto tampoco lo voy a combinar pues tengo que ver cuál mata un bicho suyo que tengo que matarle un bicho a ver esto más Julieta son 4 5 y 3 son 3 y 5 5 5 y 2 7 bueno no quiero hacer la evolución no le he gastado pues me pones a ese daño si pega aquí no me mata tiene 12 tiene que ser que tenga un remover para esto y si algo que haga uno porque si pega con esto ya son 12 y no me mata he jugado esto la más arreglado porque a ver si se va a curar más a poner un bicho con guardia o lo que sea y tal ya si que no llego no 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 Pero.... ¡¿Qué? ¡Ladon! ¡Nanji o mamoro! Jajajaja A ver si juego LADAM pego 2 y 1 a 3 he perdido la partida para robar Julieta he perdido la partida para robarme Julieta mala suerte que mala pata no me voy a robar Julieta y gano si juego Latam puedo pegar aquí son dos o tres, me muero con esto si juego esto y ahora ya no tengo ganas no tengo ganas bueno ha sido muy mala suerte esta es muy mala suerte me han salido las dos Julieta además que ha sido de top death el turno que le he robado he perdido la partida estas cosas pasan que te pase un video grabando te da más coraje no se puede controlar estas cosas mala suerte y punto vamos a echar otra vamos a echarle vamos primero eso es bueno hay que quitarme todo no tenemos nada de esto tenemos coste uno, coste dos, coste tres perfecto vamos a elegir siempre vamos a elegir siempre Latam que me va a llenar mesa va a presionar más y esto siempre es un punto de daño para terminar la partida que es muy interesante ahora podemos incluso hacer esto esto y con esto podemos sorprender ahora si que vamos full full pero vamos sin duda alguna la buena presión vale lo normal es que me pueda matar uno hay oceana que me ha matado es complicado es complicado de acción eh pero es complicado yo creo que se para un punto de daño pero eso si hay muchos jugadores de la vale puede tener el si tiene el hechizo que has adaptado me gana la partida pero yo no puedo jugar en torno a eso este mazo no puedo jugar en torno a uy tiene un exiso y me limpia la mesa pierdo no puedo tienes que ir así como un borrico intentando eliminar amenazas de la forma más barata y si no y si no no la eliminar por ejemplo este bicho no realmente es planteable hay que quitarlo lo podemos guardar porque hace más daño si el de tu no esto lo vamos a azar porque es muy favorable y esto sí y este problema no lo guardo porque esto con la evolución son 3 de daño está con que se me queden aquí 2 puntos de daño ya le mato y esto es el de tu no ah me pone me limpia ya está y esta es la típica partida de imperial agro de quedarte sin mano jugar todas tus cartas de la mejor forma posible a lo borrico y vale me ha tirado un aria pero soy muy lenta y la termina de matar con los bicho con sal muy muy partida arquetípico de victoria de imperial agro vamos a echar la última partida toda malo dimensional si somos segundo como he dicho antes es malo ser segundo latan siempre os podéis cagar con coste 2 realmente en este mazo de coste ox lo vais a ver que por eso latan si no lo tenéis para este mazo no os va con los bichitos que sacan 2 a 1 a 1 vale hay que sobra con los cabellos sin juramento voy a hacer lo mismo vale tener coste 1 es muy bueno porque significa que él va a empezar no tiene uff esto va a ser muy doloroso para él es muy doloroso y lo doloroso darme darle turno a un mazo agresivo gratuito voy a atacar vale pero es muy bestia para mí vale yo supongo que tiene hechizo detrás y me he limpiado se queda bastante guay por eso es la importancia del coste 1 vale siempre hay que intentar que quede algo vivo daño directo podemos reservar un poquito daño directo guardarlo entre comillas para poder gastarlo con la evolución vale estas evoluciones tienen que ser daño no podéis usar evoluciones para tradear a menos que sea muy muy necesario recordad la evolución la contáis como dos años extra estos son seis años extra no hay que menospreciarlo vale eso se ve como he dicho al 4 y este turno vamos a trabajar y pegar por lo menos que quede algo de contraataque es un tradeo muy bueno pero bueno ya lo mismo que he dicho antes vale evolución ataque a cara evolución ataque a cara esto es inevitablemente la va a curar vale porque no la vamos a poder matar vale eso a mi no me molesta eso a mi no me molesta estoy pensando incluso mirad que he dicho que no ha evolucionado usar esto para nada hasta que me gustan más como mi daño más simbata espera vamos a desear mucho ese daño ahora se va a poner en 11 no no uff pues eso puede ser prácticamente partido dos curaciones que se van a activar muchísimo Voy a matar al goblín si quiere, me da igual lo que me mande, yo no voy a poder matar muchas cosas. Y que estaba en ese momento de que se ha ocurrido el daño, no ha ocurrido el daño, voy a perder el baño de aquí. No había gastado la evolución. No había gastado la evolución, no ha ocurrido el daño, no ha ocurrido el daño. Aparte tiene que limpiar tres bichos, esto sigue siendo un bicho, más curación tío. No lo voy a poder, eh. Si no me han venido nada más. Se va a salvar por la evolución. A ver, el problema es que se va a curar tres. Yo tengo que hacer la vida, eh. Para que esto sea difícil de matar. Porque si no mata esto también le mato. Para protegerlo en el 4-4. Si no puede matarme en el 4-4 y si pone lo de curarse, le mato. Si no puede. Si no, no. Ponen 7, 7, hago 8. Creo que no. Por 1. No como le mato. Tía, se va a salvar por el emuleto. jugarán la infiltración todo el daño extra es bueno otra vez a jenna o si no se cura muerto Esto no sirve de nada, estoy ya pegado atrás, otro le he atado, vamos a sacar esto y realmente con este le voy a matar pues este es el mazo imperial agro, así se juega, pim pam pum a la cara, pas pas pas, te bajo la vida, me limpia la mesa, intento matarte con mis bichos con asaltos, que puedo, gano, que no, he perdido, ya está, fácil, mazo rápido, si os gusta este tipo de mazo, la verdad es que nunca he dejado de estar bien, en limitado siempre he sido mejor, eso no lo dudo, pero bueno, esta versión de rotación es bastante jugable y si os gusta, pues la podéis jugar, venen muy bien contra estos mazos últimamente de combo que son muy lentos, pues eso les puedes es muy muy duro, pues si os gusta el vídeo, pues dadle like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestros caminos viajeros, adiós